En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. La paz esté con vosotros. El saludo de la resurrección. Cristo en medio de los discípulos se presenta, entra en medio de la comunidad, siempre en medio, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y el saludo es este, el saludo de la resurrección. La paz esté con vosotros. Saludamos a Santa María la Virgen. Hoy es María Reina. Pedimos con todos, saludamos y bendecimos. Pedimos la presencia del Ángel de la Guarda, de todos los santos de San José. Rezamos, como hemos aprendido, como sabemos, por la fuerza del Espíritu, para vivir y entender, acercarnos más continuamente a la llamada a la conversión del Reino y a ser misioneros evangelizadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Las técnicas hay que cuidarlas mucho, porque si no, nos quedamos sin batería, sin relación. Leemos el Evangelio de hoy, tomado del Evangelista San Mateo, capítulo 22, 1, 12, versículos. Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo, escucha, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente a los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las caracterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí, Maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Capítulo 23, versículo 1 al 2. Nos viene, como se dice, como anillo al dedo para concluir la lectura y comprender la lectura de las moradas del castillo interior. ¿Nos viene? Creo que debemos leer el Evangelio para entender a Teresa, leer el hecho de la resurrección, creer para entender las moradas y la vida y todo lo que es la expresión y experiencia de Teresa de Jesús. Desde Cristo resucitada, vivo, viviente y animador de la vida, presente en medio de la comunidad. No es llamarla a ella maestra y doctora, sino es que no se ha contentado con hablar, no se ha contentado con vestirse de un hábito y luego no mover ni un dedo. El maestro es el maestro, el único, Rabí. Esta es doctora porque sigue y maneja los hilos del Rabí. En el libro de los Salmos, este Salmo también como lectura conclusiva o mejor de apertura a la comprensión y a la vivencia de las moradas de la vida de Dios en un alma. De esta vía que emprendemos cuando nos introducimos somos llamados y nos introduce el Señor en el castillo. El Salmo 68 cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades porque dije tu misericordia es un edificio eterno más que el cielo has afianzado tu fidelidad. El cielo proclama las maravillas de Dios y un alma dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará oh Señor a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día tu justicia su orgullo. El Señor es nuestro escudo el Santo de Israel nuestro Rey. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder. Y ya el capítulo cuarto último de las séptimas moradas la última y dice Teresa y vuelve a repetir ah pero es que no hay más que siete moradas no hay más que siete cérculos no hay cuántas escaleras hay para subir San Juan Clímaco cuántas cuántos altos cuántas moradas en la morada cuarta en la morada séptima en la morada quinta en la morada sexta en la primera morada allí siempre está viviendo el alma con Dios en un trabajo en una fidelidad pero trabajo y fidelidad provienen de Dios ahí nosotros aprendemos el capítulo cuarto ya de las séptimas moradas para cerrar mi llamada mi llamada sería volverlo a leer volverlo a leer volver a leer y cada vez comprenderíamos más entraríamos más dentro en la espesura en la claridad en la belleza en la gracia y en la responsabilidad mejor respuesta a la misericordia del Señor no habéis de entenderme hermanas que siempre en un ser están estos efectos que he dicho en estas almas porque algunas veces las deja el Señor en su ser natural la barca segura pero algunas veces en las séptimas moradas sientes tu natural en plenitud de viveza ¿qué sucede? que parece que se quieren juntar se juntan todas las cosas conzoñosas del arrabal y morada de este castillo para vengarse del alma para hacerte la última batalla verdad es que dura poco un día lo más o poco más en este alboroto ¿qué sucede? crecen las determinaciones crece la humildad para que se entienda que todo lo debemos a su majestad a nuestro Señor y la gran merced que Dios nos ha dado y que lo alabemos la tormenta que se hace en el alma en la barca no es para llenarse de temor y hundirse para alabar más al Señor confiar gritar más como ya tenemos grandes deseos y determinaciones parece que no hay pecado que ya no cometemos pecado no, no hay que advertir dice Teresa que estos pecados se ven y no es pequeño tormento saber que uno sigue siendo pecador y comete infidelidades también se les da a las almas que entiendan que no se pierden por esto pero que entiendan que hay personas que se pierden y que nos podríamos perder mira cita Teresa otra vez el caso de Salomón el rey el novio y llegó a ser como un bruto como un burro cuadrúpedo sea por siempre alabado el Señor que Dios nos libre nos ampare hay que tener cuidado de la vida hay que ser más delicados hasta el final hermanas cuál es el fin para que el Señor hace tantas mercedes en este mundo para que Dios nos colma de sus misericordias se vuelca sobre nosotros nadie piense que es para regalar al alma eso sería una equivocación enorme ya para estar en una hornacina no Dios nos da esta vida para que imitemos la vida del Hijo de Dios del Hijo amado así tengo yo por cierto dice Teresa que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza como aquí he dicho para poder imitar en la vida la vida de Cristo para esto viene el padecer mucho siempre y esto hay que subrayarlo siempre todos estos todos estas todas estas que han pasado por aquí todas dice siempre hemos visto que los más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los que pasaron mayores trabajos que bonito cantando Francisco a los pajarillos que bonito mirando el agua que bonito que es el agua el agua limpia y el agua sucia es entender la miseria y ponzoña que tiene el ser humano y nuestro pecado y ahora la gran exigencia imita a Cristo como pensáis que ha vivido Santa María la Virgen miremosla y los apóstoles y a Pablo por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y la contemplación cuando no es engaño ¿sabes qué efecto produce? ¿sabes cuál es el arranque de la vida? no se esconden para gozar de esas gracias y esos bienes no se esconden para gozar de los regalos y desentenderse de las cosas de la vida no, no gusto yo mucho de San Pedro cuando iba huyendo de la cárcel y se le apareció nuestro Señor y le dijo ¿a dónde vas? Señor ¿a dónde vas? y dice el Señor a ser crucificado otra vez ninguna rezamos esta fiesta a donde esto está que no me es particular consuelo ¿cómo quedó Pedro de esta merced? ¿qué hizo? se vuelve a morir vuelve a la muerte no huye y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé las gracias no es para subirse al cielo sino para profundizar aún más en la tierra eso sí ¿cómo podrían? pues han podido entregar la vida por esta gracia de la misericordia de la misericordia hermanas mías y se lo dice con interjeción oh hermanas mías nos está despertando Teresa que olvidado debe tener su descanso que poco debe ser tu honra que fuera debe de estar de querer ser tenida en nada el alma a donde el Señor este modo particular vive porque si ella está mucho con él como es razón poco se debe acordar de sí toda la memoria se le va ¿cómo contentarle más? ¿y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene? para esto es la oración hijas esto lo pueden predicar todos los predicadores pero entendiendo bien para esto es la oración hijas hijas mías de esto sirve este matrimonio espiritual de que nazcan siempre obras obras pero nacen de aquí no nacen simplemente de una visión sociológica nacen de la unión con Dios este es el que nos da la visión de la realidad del mundo y la urgencia de no quedarnos contemplando sino de que nazcan obras del matrimonio espiritual nacen obras obras esta es la verdadera muestra de ser cosa y merced hecha por Dios como ya os he dicho poco me aprovecha estarme muy recogida a solas haciendo actos con el Señor proponiendo y prometiendo de hacer maravillas por su servicio sin saliendo de aquí lo hago todo al revés cuando se me ofrece la ocasión todo al revés mal dije que me aprovechará poco que todo el estar con Dios todo el estar con Dios aprovecha mucho no es verdad que no no nos aproveche esto es una crítica que se da al que está en la orilla nos aprovecha algo quise decir que es poco lo que aprovecha en comparación de lo mucho más que es conforme en las obras con los actos y palabras la que no pudiera mucho pues que sea poco pero si aprovecha la oración mirad que importa esto mucho más que yo os habré encarecer poned los ojos en el crucificado y todo lo demás se os hará poco ¿sabéis que es ser espirituales de veras? hacerse esclavos de Dios a quienes señalados con su hierro que es el de la cruz porque ya ellos le han dado su libertad los pueda vender por esclavos de todo el mundo como él lo fue aquí estamos en las séptimas moradas aquí nacen los esclavos los que día y noche momento tras momento están dispuestos Señor hagas en mí según tu palabra esta es Santa María esta es Santa María la esclava del Señor el Señor nos puede vender por esclavos como él lo fue que no es ningún agravio ni pequeña merced ¿dónde se cimienta esto? en la humildad procurad ser la menor de todas y esclava suya el evangelio de hoy capítulo 23 no son los grandes propósitos las grandes ilocuencias ser la menor de todas y esclava suya mirando cómo o por dónde podéis hacer placer y servir a todas lo que tienes en este caso hacéis más por vos que por ellas poniendo piedras firmes para que no se caiga al castillo voy a hacer en un sueño un castillo precioso de cincuenta y tantas mil moradas todas preciosas comienza por por revestir esta torno a decir esta es Teresa este es mi verso torno a decir no me cansaré nunca de repetir lo mismo torno a decir que para esto es menester no poner nuestro fundamento solo en rezar y contemplar sino que hay que procurar virtudes y hay que ejercitarse en ellas si no os quedáis enanas mira que este pensamiento mira que esta idea de quedarse enanos y es verdad crecemos mucho nos desarrollamos pero en conocimiento en conocimiento de Dios en conocimiento de virtud en conocimiento humano no seremos enanos no sé si esto se puede decir hoy día porque con el lenguaje hay que tener un cuidado tremendo hoy día el amor tengo por imposible contentarse de estar en su ser a donde le hay sale siempre sale siempre sale a los campos de batalla no se cansa nunca ¿os parecerá que hablo con los que comienzan y que después ya ala a descansar no no ¿para qué pensáis que son las inspiraciones? ¿es para que se echen a dormir? ya estamos son los santos seremos santos no hay que dudar estando hecho una cosa con el fuerte por la unión tan soberana de espíritu con espíritu se ha de pegar fortaleza y así veremos la que han tenido los santos para padecer y morir con el fuerte tú eres fuerte pégate a Dios a la oración a la vida de Dios a la cruz entrégate ¿qué crees tú que hacían Santo Domingo y San Francisco a llegar a almas conquistar almas evangelizar y lo hacían de todas las maneras iban por todos los sitios se refugiaban en cualquier lugar ¿sabes por qué? porque se olvidaban de sí mismos yo me acuerdo de Cristo olvidados de sí mismos hacen la obra de su Señor y María Magdalena ¿qué es lo que hace? se olvida de sí mismo ha recibido la gracia y ahora ¿por dónde vaya? y mira que la señalarían mira esta mujer que fue tan pecadora dice Terés son los ejemplos que trae las grandes penitencias vienen de aquí las grandes misiones vienen de aquí están abrazando están en la unión con Dios esto quiero yo mis hermanas que procuremos alcanzar y no para gozar sino para tener estas fuerzas fuerzas para servir fuerzas para servir para esto es la oración la contemplación la séptima morada deseemos y nos ocupemos en la oración para tener fuerzas y servir los grandes servidores son los santos pero servidores de la sociedad y servidores en la inteligencia y servidores en un hospital y servidores su manjar es que todas las maneras que pudiéramos lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben pero es que nosotras es que yo es que y dice Teresa tú estás en esta vida de contemplativa de un grupo de hermanas sé santa ayuda en lo que puedas no hace falta que tengas ese deseo grande de abarcar el mundo vívelo aquí servir al Señor en las cosas posibles y quedemos contentas con haber deseado las imposibles dejado que en la oración ayudaréis mucho no quedaréis a aprovechar no queráis aprovechar a todo el mundo sino a las que están en vuestra compañía esto es poner límite sin límite a la santidad a la voluntad de Dios y está concluyendo concluye con el número 16 antes ha dicho en el 15 hermanas mías en fin como un resumen con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen esto es lo he leído hace poco en algunos de los tweets con que el Papa Francisco así está evangelizando a la gente es un tweet pues sí con una pequeña frase es esto el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hace que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiera merecido aunque sean pequeñas obras únelas al Cristo únelas a la cruz únete a Cristo y ahí tienen el valor enorme de Cristo que no vamos a hacer más cosas ni las grandezas pues que vas a hacer si a mí no me llamaron para ir a Filipinas ni me llamaron para ir a Chile a evangelizar y meterme en la selva del Perú en Piura o estar en otros sitios tan famosos pues nada pues en un rincón pero no es eso aunque sean pequeñas el valor de tu voluntad únelo a la voluntad del Padre de Cristo y hecho todo con mucho amor concluyo dice Teresa hermanas e hijas mías todas los escritos todas las moradas están pensadas para mis hermanas e hijas mías para mis hermanos e hijos míos el mundo universal pero hay que dirigirse a uno en concreto cuando se habla pero no queda ahí el lenguaje dicho a ti solo a todos hermanas e hijas mías que nos veamos todas a donde siempre le alabemos en las moradas donde le alabemos la ser gloria de Dios me dé gracias para que yo abra obre algo de lo que os digo que obremos algo que pongamos obras en tanto como estamos escuchando por los méritos de su hijo que vive y reina por siempre y jamás amén está haciendo la conclusión de una oración de un escrito yo os digo que es harta confusión mía porque pues sí podríamos ser como esto como los que se sientan en la cátedra de Moisés dicen mucho 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 alargan las filacterias se ponen hábitos se ponen cruces hoy no traigo la cruz y ya está no no os digo esto con harta confusión mía dice Teresa y así os pido por el mismo Señor que no olvidéis en vuestras oraciones esta pobre miserable pues vamos a rezar unos por otros no se olviden nunca de rezar por mí dice el Papa lo han dicho siempre pero este con con una fijación con una necesidad es que es verdad es que la oración hace mucho de unos por otros y es que todos necesitamos y el Papa es que si no le sostuviese la barca de Pedro azotada continuamente no podría aguantar no se puede resistir bien así que no os olvidéis y rezad siempre por Teresa por nosotros y ahora luego al final ha añadido un epílogo verdad es que no en todas estas moradas podéis entrar por vuestras fuerzas si no os mete el mismo Señor del Castillo interesante luego interesante las alabanzas a Dios y al final cada vez que leyeréis aquí que alabéis mucho a su majestad y le pidáis el aumento de su iglesia y luz para todos dice aquí para los luteranos y para mí que perdone mis pecados se acabó de escribir en el monasterio de San José de Ávila año 1577 víspera de San Andrés para gloria de Dios que vive y reina por siempre jamás amén bueno pues nosotros hemos concluido esta lectura tan tan rápida tan iba a decir por la superficie habría que meterse más todavía en el en el profundo de Dios e invocar al Espíritu y que Dios nos ayude nosotros concluimos esta lectura el día 23 de agosto del 2020 esta de María Reina gracias Teresa gracias Iglesia gracias a todos bendito sea Dios pocas cosas con mucho amor y ya se sabe como esclavos que el Señor haga poco mucho grande para su gloria bendito sea Dios Teresa intercede por nosotros que ya ejemplo lo eres gracias a todos gracias a todos